¿Qué es la PRODECON? La PRODECON es un organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía funcional, que brinda el servicio a los contribuyentes en materia fiscal contra autoridades fiscales federales. Dentro de nuestra competencia tenemos como autoridades fiscales federales lo que es SAT, Infonavit, IMSS, Conagua y toda la Secretaría de Finanzas cuando existen convenios de colaboración firmados con la Secretaría de Hacienda. O sea, si hay algún televidente que tiene una inconformidad ante un trámite en el Seguro Social, un cobro indebido, que considera que es indebido, o ante el Sistema de Administración Tributaria, o en el Infonavit, o en, ¿qué más me dijo? Conagua. En Conagua, en la Comisión Nacional del Agua. Y Finanzas. Y Finanzas. Así es. Del gobierno estatal que tiene convenios de colaboración con la Federación. Convenios de colaboración para recaudar impuestos federales. Entonces van con ustedes y ustedes los asesoran. ¿Tiene costo? Ninguno. El servicio es gratuito 100% y por eso venimos aquí. No es necesario que el contribuyente acuda de manera personal. Lo puede hacer a través de teléfono, del teléfono que es, lo doy en este momento. Por favor. 01722-213-1206. A ver, lo repetimos, a ver si lo ponen ahí, por favor, en un súper. Es 722. 213. 213. 12. 12. 06. 06. Extensión 6 mil. Extensión 6 mil. Lada sin costo. 01800. 01800. 611. 611. 0190. 0190. Extensión 6 mil. También extensión 6 mil. No tiene pierde. Bueno, va a aparecer ahorita esto en pantalla para que usted lo anote. Y es una muy buena alternativa. ¿Dónde están físicamente ubicados? Estamos ubicados exactamente en la calle de Pedro Asencio 305, a espaldas precisamente del Teatro Morelos, en la colonia Alameda, es en el centro de Toluca. No tiene pierde. Entre Lerdo y 5 de febrero. O sea, se llega muy fácilmente, hay transporte público, hay de todo para llegar al lugar. Ahora, dígame, ¿qué es eso de los acuerdos conclusivos? Los acuerdos conclusivos, a partir del primero de enero entraron en vigor y se encuentran dentro del Código Fiscal de la Federación. Es un medio alternativo que tiene el contribuyente para llegar a algún acuerdo, como lo señala, con la autoridad. Cuando existe o hace valer sus facultades de comprobación la autoridad, a través de una revisión del gabinete o de una visita domiciliaria, o también como se encuentran las revisiones electrónicas, pueden acudir con nosotros hasta antes de que les notifiquen la resolución determinante del crédito fiscal, esto es, cuando cierra el procedimiento de fiscalización por parte de la autoridad. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el acuerdo conclusivo como tal? Que se les condoman el 100% de multas de fondo y de forma. Y lo más importante, que a través de las mesas de trabajo se pueden desvirtuar muchas de las calificaciones de hechos que hacen las autoridades dentro de la revisión, a través de pruebas que el contribuyente pueda aportar y nosotros intervenimos para que todo se cumpla conforme a derecho y no se violen los derechos del contribuyente. Ahora, ¿qué pasa con los contribuyentes que están, por ejemplo, viéndonos en municipios conurbados al Distrito Federal? ¿Pueden acudir con ustedes aquí en Toluca? Yo personalmente, reitero, a través de los teléfonos que dimos, a través también de nuestro correo electrónico que es delegacionedoméxico.gob.mx o bien también tenemos las jornadas móviles, o sea, no es necesario que el contribuyente se acerque. Nosotros podemos acudir con ellos a través de las jornadas móviles. ¿Por qué? Porque el Estado de México es muy grande. Sí, claro. Y hay municipios muy alejados de Toluca. Ese no es ningún problema. Prodecon, estamos con ellos. Y estamos para acercarnos, para protegerlos, para defenderlos y observar que las autoridades, todas las actuaciones que emitan sean conforme a derecho y no se vulneran los derechos del contribuyente. Permítame hacer una analogía. Prodecon es la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, que digamos que sería el equivalente a la Profeco para los consumidores, ¿no? Cuando usted como consumidor le dan un mal servicio, le engañan, le roban, ya sabe, al reservar un viaje y de pronto, pues, ¿cuál? Se lo transaron, o problemas con teléfonos o con la Comisión Federal de Electricidad. Va usted a la Profeco y ahí le defienden. Bueno, pero los contribuyentes no tenían a dónde acudir. O sea, siempre que tenían un problema fiscal, había que acudir con un fiscalista. Así es. Que cobran, además, un buen porcentaje de lo que se recupera, si es el caso. Ahora, dígame, no siempre, por ejemplo, para las autoridades que defienden a los consumidores, la relación, luego, no es fácil con los prestadores de servicios o los vendedores de productos. Porque, pues, a estos no les gusta que les caigan las revisiones o que les enmienden la plana. Yo le pregunto su relación con las autoridades, porque estamos hablando de que usted se pone al tú por tú con los del SAT, con el Sistema de Administración Tributaria, con el Seguro Social, con el Infonavit. Este, digo... Qué bueno que comentas el punto, Alejandro. La relación es excelente. Es decir, precisamente, nosotros coadyuvamos o llegamos a acuerdos con las autoridades. De una manera fundada y motivada, todo está en ley. No existe nada que esté fuera de contexto. La relación es excelente. Es importante señalar que las quejas, de las cuales ve PRODECON, pueden ser por hechos definitivos o no definitivos. Desde un peso hasta miles de millones. Lo único que sí tiene un tope son las representaciones legales, porque también representamos al contribuyente de forma gratuita, en juicios de nulidad, amparos directos, indirectos, o cualquier tipo de recursos con las autoridades. Sin embargo, ahí existe un tope por monto histórico aproximadamente de 736 mil pesos, sin contar actualizaciones, ni recargos, ni multas. Y también se les lleva el medio de defensa con independencia de la queja. Dígame rápidamente, ¿qué son los convenios de colaboración y cuántos tienen firmados? Tenemos aproximadamente 13 convenios de colaboración. Esos convenios se firman precisamente con cámaras, asociaciones, universidades, donde se les brinda un servicio y también ellos también promueven o difunden los servicios de PRODECON. El servicio siempre va a ser gratuito. Gratuito, eso quiero dejarlo muy claro. Muy bien, pues Emma Pérez Navarro, delegada de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, muchísimas gracias por su presencia en este espacio. Y usted como televidente, si tiene problemas con alguna de las instancias que ya referimos, pues acude a la PRODECON para que le defiendan. Regresamos, tenemos más para usted.